Buenas tardes, damas, caballeros fanáticos, seguidores de las carreras de caballo, apasionados de la hípica nacional, quien les habla Romulo Estanqueri, reencontrándonos por el canal de YouTube de los Estanqueris Brothers en esta nueva faceta, un nuevo espacio que abrimos para que todas las personas que siempre apoyan el hipismo nacional, el 5 y 6 sobre todo, que es el juego de las mayorías y el cual últimamente estaba pagando muy bien dividiendo, puedan tener de primera mano una guía para poder hacer su combinación ganadora como siempre los acostumbrados los Estanqueris Brothers. Romulo Estanqueri, quien les habla, y Enzo Estanqueri estarán entonces en los próximos minutos compartiendo la información de manera gratuita para todos ustedes sin Líneas 900, sin mensajería de texto, sin cobro ninguno de algún feed para que ustedes obtengan la información. Así que abrimos de nuevo el canal de los Estanqueris Brothers, convidándolos a ustedes que están en este momento viéndome hablarles a través del canal de YouTube, puedan entonces saber que todos los días jueves en la noche tendremos un video analizando las posibles soluciones o los posibles resultados de las carreras del 5 y 6 del día domingo. El Brother Enzo, lamentablemente, luego de varios intentos fallidos en la tarde más temprano, tratando de grabar el programa los dos juntos, bueno, no se pudo conectar por problemas de internet y bueno, me tocó hacer a mí el resumen de la información que el Brother Mayor Enzo va a hacerle llegar a ustedes y este servidor para la jornada del día domingo en el Hipódromo La Rinconada. De antemano agradecimiento a todas las personas que nos han dado felicitaciones por las redes sociales, ya que no hemos estado del todo fuera de la actividad hípica o del comentario, de la opinión de las carreras de caballo. Estamos haciendo vida todos los días sábados a las 8 de la noche en el streaming del canal de Twitter de Arroba Alma Rosso y Arroba Conversatorio Hípico, una buena iniciativa de Jesús Rosales, donde los de Tanquer y Brother y otros panelistas de altos niveles todos los sábados a las 8 están compartiendo de manera gratuita la información. Los convidamos a que busquen a través del Twitter estas dos cuentas, Arroba Alma Rosso, Arroba Conversatorio Hípico y van a obtener el link para que puedan acceder los sábados a las 8 de la noche cuando comience el programa y escuchar a todas las personas que participan allí, que entre entrenadores, algunas veces yoki, comentaristas hípicos, comparten su información de manera gratuita y ustedes puedan tomar nota y orientarse para tratar de conseguir el anhelado 4.6. Adicionalmente, los domingos luego del programa está el resumen de la cátedra, que es un condensado de todas las informaciones que todas las personas que participan facilitan y traducido con unas puntuaciones en muchas de las carreras donde siempre hemos conseguido buenos ganadores, carreras difíciles. Ustedes pueden tener esa herramienta como guía, ya que generalmente siempre estamos acertando seis ejemplares en ese resumen, en ese grupo o en esa tabla, con esas puntuaciones, como ya les expliqué. Así que ya saben, el sábado a las 8 de la noche, todas las personas que quieran tenerlos confirmados de última hora y obtener alguna otra información, tener un rato ameno en la conversación del hipismo nacional e internacional, tienen esa vitrina arroba al marroso a través de Twitter o arroba conversatorio hípico todos los sábados a las 8 de la noche. Comencemos entonces con esta primera competencia, una carrera en distancia de 1.100 metros. Las últimas semanas en el hipódromo La Rinconada la pista ha estado bastante ligera y lotes, digamos, bastante regulares han estado con cronos bastante llamativos. Por ese detalle, la pista todavía se mantiene un poco ligera. O sea, sabemos que va a haber resultados donde los caballos que obtengan triunfo van a estar corriendo bastante cerca, así que tengan pendiente eso y siempre recomendamos que en esta primera competencia, primero porque es bastante complicada y generalmente para ver cuáles son las condiciones de la pista, no inviertan mucho dinero en sus combinaciones exóticas y así tratemos entonces de tener una idea más o menos de lo que se pudiera venir desarrollando en las siguientes competencias. Esa es la recomendación de los Stankier y Glow. Enzo y este servidor van a estar en la primera carrera con fórmula doble en un orden de preferencia del 3 Bravucón y el 6 Cándoros, los dos de la cuadra de Parili Junior, el cual está muy bien montado, o sea, su presentado. Los que salieron este fin de semana a pruebas públicas se ven con muchas chances y que pónganle un ojo grande a este entrenador porque Parili Junior podría estar obteniendo dos o tres triunfos este fin de semana. Recuerden que la semana pasada los Stankier y Glow a través de sus redes sociales dieron abierta melosa del día miércoles en contra de la nena o tuvimos triunfo. Muy agradecido con las personas que nos felicitaron un sinfín de mensajes, sobre todo nuestro gran amigo Andrés Álvarez Guedes y a su esposa Saray, que nos tienen la fe del año. Ellos no cuestionan la información que nosotros les hacemos llegar y bueno, hacen su combinación y juegan su ganadora en el centro hípico con los ejemplares que nosotros les facilitamos en esas vitrinas donde nosotros tenemos espacio. Asimismo, el fin de semana pasado dimos dos líneas. Friordilino se pierde en la primera válida, una carrera imposible. No alcanzó, lamentablemente el Mixon Medina midió mala competencia y bueno, perdió en el rayado a nariz. Y luego la otra gran línea de Skull Trooper, ligando a nuestro gran amigo Dowie Fernández en contra de Sobrador y de ejemplares que eran mucho más cotizados. Los Stankier y Glow se metieron en esa gran línea de Skull Trooper y las personas nos felicitaron porque obtuvieron casi cinco veces el dinero jugando en su centro hípico a ganador a este ejemplo. Recuerden que hay que apoyar el 5 y 6, hay que apoyar lo nuestro. Muy buenos dividendos, muy buena gestión que se está haciendo con la recolección de la jugada del 5 y 6 para poder brindar una posibilidad cierta de llenar la nevera a todas las personas que aman el hipismo, hacer su arriesgar su combinación y tratar de ligar sanamente en familia, sea en el centro hípico o en casa a través de la transmisión de señal abierta a las carreras de caballo. Vamos a tratar de orientarlo y entonces volviendo a los que nos competen, en esta primera competencia el Broderenso y este servidor estará con el 3 Braucón y el número 6 Cándoroso. Sabemos que el Sabanero va a salir a tomar la punta, va a tener pelea de ciclón que anda muy bien, ha estado muy aligerado y está transformado en la pista. Va a salir también el ejemplar Tadeo a tomar los primeros puestos y tratar de venirse de extremo a extremo. Pensamos que Camaguan Rivero, aprendiz que le han dado mucha oportunidad tanto Parili Padre como Parili Junior, viene de obtener triunfo con Cándoroso y deciden montarlo en Braucón. Ellos deben saber algo que nosotros no y no nos vamos a caer con estos dos ejemplares de Parili Junior porque creemos que pueden estar corriendo bastante cerca y tratar de rematar corto para ganar. Recuerden que son 100 metros y no pueden dar ventaja de salir muy atrás ya que la pista está bastante aligerada. Así que nosotros nos arriesgamos buscando buen dividendo en esta primera carrera, los Estanquer y Broder con el 3 Braucón y el número 6 Cándoroso. En la segunda competencia el Broderenso le recomienda para el Loma Fido de las No Válidas que es este número 7 Central White. Los Estanquer y Broder en su reaparecida no se montaron en esta Llego, jugaron la línea de Catir Hermosa ligando a nuestro gran amigo de Owen Fernández, se materializó en un turno de buen dividendo. Creíamos que esa no era la distancia y la reaparecida después de venir de correr distancias largas le iban a pasar factura. Pudimos hacer el análisis, logramos darle el ganador con Catir Hermosa y ligar a nuestro amigo de Owen Fernández y la gente feliz porque pudimos acertar con ese ejemplar. Ahora las cosas cambian, ya la llegó a reapareción más adaptada, le subimos un poco de distancia, ha trabajado fenómenos muy superior al lote que se le presenta al paso y si todo es normal Enzo y este servidor creen que no hay carrera para Excelsior White así que debe ganar de manera solvente. En la tercera competencia también los Estanquer y Broderenso y mi persona se van a montar en la misma fórmula. Primera marca de 4 Fistock, este ejemplar ha corrido un tercero, un segundo y un quinto quitando su última carrera donde tuvo muchos tropiezos. Queda por decir que debería ser el lógico a vencer, montan a Arai, reaparece Santa María con los ejemplares de tu M&M y este caballo viene de llegar segundo de Sr. Indriago y de Super Keylor llegó tercero. Dos ejemplares que corren el día domingo con unos lotes un poco mejores y creemos que van a hacer buen desempeño, entonces este Fistock luce para ganar. En segundo término el 5 Jimmy De Grey sabemos que el Rubén Lang en el debut no es tan efectivo, este ejemplar tuvo muchos tropiezos en el debut y se arrimó, quedó bastante lejos y se arrimó bastante en la recta final aunque llegó lejos de actitud pero la incógnita es que los que llegaron detrás de actitud no ha ganado ninguno y este ejemplar llegó bastante lejos. Entonces en todo caso, con Toy que está excelente en cancha, ha mejorado su condición física, es un ejemplar hijo de Jeff Jimini que son bastante raudos en punta. Tenemos la incógnita así que nos quedaremos con este Jimmy De Grey como segunda marca, así que 45-4-5 en la tercera para los Estanqueris Brothers. En esta cuarta carrera vamos a estar con otra gran fija de los Estanqueris Brothers, Tragua Margo, el que conduce la Amazona Cindy Carrero, en su última carrera no quería perder, ahora vuelve al mismo lote, 100 metros menos, sigue el descargo de Cindy Carrero y lo que creemos es que este ejemplar debe salir a tomar la punta, corre el ejemplar Barry Wyatt, catalogado en la actualidad como uno de los cinco mejores ejemplares de la rinconada, ha ganado en varias distancias, lo monta a Camagua que al descargo lo favorece, pero un caballo cargado afuera y tenemos la incógnita y creemos que ya este ejemplar debe llevarse a laras ya que su pedigree es bastante llamativo para la cría. En todo caso, nosotros vamos a estar con esta línea desde las tempranas horas de la tarde de hoy, del día de hoy, estuvimos dando este ejemplar abierto para todos nuestros seguidores en las redes sociales, en el Twitter y esperemos que así como Melosa la semana pasada, Trago Amargo salga en punta y se traduzca en una victoria para todas las personas que nos siguen con fe, los que juegan abrochados con los estanquieres y rodar. Yo creo que faltando 100 metros estará adelante con unos tres cuerpos y quedará solo cerrar los ojos y escuchar al narrador decir que Trago Amargo pasó el poste o el photo finish de primero y se tome la foto. Así que jugaremos Trago Amargo y esperaremos el dividendo en la taquilla. En la primera válida corre la primera línea de Enzo Stanchieri. Tomen nota, el rayo. Él dice que el rayo va a obtener triunfo, una línea de pantalones largo. En el conversatorio hípico, las personas que nos van a ver ahorita por el canal de YouTube que nos siguen también en el conversatorio, saben la alta efectividad que ha tenido Enzo Stanchieri en los últimos meses, acertando sus líneas en la primera válida. De hecho, lo tenemos con el sobrenombre del mago de la primera válida, ya que con Robert Capri le dio muchas de esas líneas y él insiste de nuevo con esa metodología de trabajo o esa metodología de acierto y dice que el rayo con el cambio de monta, no desmeritando la actuación que tuvo este ejemplar con el líder de Betancourt, dice que el Jockey Larry Mejía se le da con él y tiene la información de que el rayo va a obtener triunfo, así que tomen nota, primera válida, Enzo se va con el número 7, el rayo en línea. Este servidor la veo un poco más compleja, como tengo dos líneas en las carreras de abajo, yo sí voy a multiplicar aquí con tres ejemplares en orden de preferencia el número 8 Party Print. Este ejemplar en su última tuvo muchos problemas, es el que está de turno, ha ganado dos veces, dos veces lo han distanciado, es el que ha metido mejores tiempos. Buscaron el de cargo de verdad, Ibarra no monta muy seguido y eso es una incógnita para no dar esta línea en la primera válida, pero es el ejemplar que está corriendo, que mueve las manos, va a salir solo en punta y si este Jockey puede controlar un poco la velocidad de los primeros 400 metros, creo que debería ganar la carrera de este 8 Party Print. En el segundo marca será el número 7, el rayo, no podemos dejar por fuera la información de Enzo Stan Kiering, una persona muy acertada y acompañaré con Dumpling por esas cosas de que en su última, Kelvin Briceño era gran favorito en esta cuadra, no quedaron conformes, buscaron una monta de Johan Aranguru, un neto un poco más experimentado y quitando su última carrera, este viene de dos terceros y un segundo y creo que también estará de turno el ejemplar Dumpling de los regalados para obtener triunfo. Yo no me voy a caer en la primera, yo sí voy a multiplicar en orden de preferencia 8 Party Print, el 7 rayo y el 6 Dumpling. En la segunda válida corre la primera línea de los Stan Kiering para la jornada del día domingo, Enzo y yo montaban este ejemplar, el número 8 Baquiano, es verdad que este caballo tiene varios días sin correr, pero tomen en cuenta que tiene más de 12 traqueos y en cada uno de ellos ha bajado los últimos 200 metros en 12.4, en 12.2, en 11.4, en 11.2, ha echado candela y aunque anda un 80% la monta de Caprile, le da o refrenda que la selección que podamos nosotros tener en esta competencia de marcar el número 8 Baquiano en línea va a tener un alto porcentaje de acierto o de probabilidad de acierto en esta válida. Vamos a racionar la información aquí, este ejemplar se midió con ejemplares superiores en unos buenos tiempos, lo tienen conceptuado en su cuadra como uno de los mejores caballos y con todo y que ha tenido algunos problemas, vamos a ligar a Enzo y mi persona este número 8 Baquiano, segunda línea de Enzo, primera línea de este servidor en el cuadrito que les estoy dando y tomen en cuenta para las personas que sellan las pollitas sin favoritos, en muchas partes sellan sus pollitas sin favoritos, este número David Luiz, este número 1 David Luiz anda en excelente forma, lo ha hecho muy bien, remata corto y aunque parte por el puesto de pista 1, si hay una pelea entre Spiriky, Lewandowski y Baquiano, ya que Lewandowski debuta en la cuadra de Dowin, va a reaparecer muy bien, no lo damos en nuestras combinaciones esperando esta carrera para que este entrenador pueda conocer un poco más a este caballo, probablemente cuando vuelva a correr vamos a jugar y nos vamos a montar con nuestro amigo Dowin en línea con Lewandowski, pero si salen al rompe Spiriky, Lewandowski y Baquiano y meten parciales muy violentos, este David Luiz podría cazarlos abajo, así que tomen en cuenta que este número 1 sería la mejor opción a la hora de hacer las pollas sin favoritos, pero para el 5 y 6 vamos a jugar el número 8 Baquiano. En esta tercera válida, este servidor se va con fórmula doble, el 3 a Simundi con Decker a costa, esta yegua ya se ha ganado a varias de las competidoras que corren aquí, sabemos que anda en buena forma y aunque 1100 metros no creo que sea la mejor distancia para ella, no lo ha hecho mal, lo ha hecho muy bien en esa distancia y bueno, con un poco de suerte sin tropiezo, de repente esta yegua sale quinta y puede ganar la competencia. Tomen en cuenta que el número 11, May Golondrina May, mejora en el puesto de pista, le bajan 100 metros, repite el yokey con el descargo y creo que aquí estará la ganadora, no le veo enemigas a estas dos, yo en mi cuadro, Romulo Estanquiel, iba a sellar entonces el número 5 a Simundi y el número 11, May Golondrina May. La información del broder Enzo, para que todas las personas que también a bien escuchan la opinión de mi brodercito mayor y que pueden tratar o quieren multiplicar en esta competencia, él se va en orden de preferencia con el 5 a Simundi, con el 11, May Golondrina May, con el número 4, Grand Dainavi y el número 6, Marrakech. Entonces, en números en orden de preferencia, para Enzo en esta competencia, el 5 a Simundi, el 11, May Golondrina May, el 4, Grand Dainavi y pone un ojo grande al número 6, Marrakech, tratando de buscar el buen dividendo con el señor Adrián Pérez, creo que es que se llama el yokey. En la cuarta válida, el broder Enzo va a estar con el número 2, señor Indriago como su primera marca, acompañará con el 1, Alcaraz. Asimismo, también va a colocar al 6 Tintorero, me comentó que este ejemplar Tintorero en su última se le puso duro a su línea Candoroso y prácticamente en los últimos 100 metros fue que Candoroso pudo quebrar la resistencia de Tintorero y aún así llegó con buena presentación Tintorero en el segundo, recuerden que este Candoroso corrió la primera de la triple corona y él dice que puede estar obteniendo un buen dividendo con este ejemplar, que es de los menos favorecidos y acompañará también con el 7, Super Matías. Así que en esta cuarta válida, Enzo estará con el 2, señor Indriago, el 1, Alcaraz. El número 6 Tintorero y el 7, Super Matías. Para mí, para Rómulo Stanchieri, su combinación será de 3. El 1, Alcaraz, que es el que más me gusta, este ejemplar en el debut obtuvo triunfo con el mismo Yoki. Corre semanas después y se pierde a tres cuartos de vermelo prácticamente en el rayado, punteando toda la carrera. En esa competencia llegaron 4 caballos abrazados, los 3 que llegaron al lado de él corrieron el Paje. Así que este caballo debe tener chance, ya que el Paje es el clásico de los mejores tresañeros o debería ser el clásico donde corren los mejores de su generación de los tres años. Y este llegó bastante cerca con algunos de los que compitieron allí. Yo voy a acompañar con el 3, compadre Carbao, buscando el buen dividendo. Tomen en cuenta que este ejemplar fue indicado por los de Tanchier y Brador en su última victoria. Era una última válida. José Rivero, Camaguan, ganó de manera muy insolvente, viendo para atrás totalmente desarmado. Es cierto que era otro lote, pero la evolución que presentan a veces los caballos, solo ellos saben cuál es su límite. A veces es tan grande que pueden ganar dos o tres carreras de manera consecutiva. Este ejemplar ganó muy bien, en muy buen tiempo, totalmente desarmado. Y tomen en cuenta que en los últimos metros, mientras más se acercaba la raya, más ventaja sacaba. Y después la raya sacó mucha más ventaja. Entonces, dado que va con 50 kilos y la yunta Parilito Junior Rivero, como dije, este entrenador muy bien con los ejemplares para el día domingo. Puedo tener más de dos triunfos. Yo voy a tratar de buscar el dividendo en esta competencia con compadre Carbao. Y yo, en tercer término, colocaré a Super Matías, ya que se ganó a Montero y a Forchesco. Y Forchesco corre aquí. Así que para Rómulo Stankieri, el 1 al Caraz, el número 3 compadre Carbao y el 7 Super Matías. En la quinta válida, Enzo me comentaba que era una carrera compleja. Recuerden que esta carrera es debutantes y perdedoras. Igual que para los caballos, debutantes y perdedores es el lote más complicado porque generalmente los debutantes pueden ganarse a los perdedores. No sabemos cómo pueden debutar estos ejemplares. Y es un lote que está a la expectativa de cuáles son los caballos que pueden presentar mayor evolución. Yo voy a estar con Fórmula de 4. Enzo también va a estar con Fórmula de 4. Tome nota de allí. Este servidor estará con el 5 Nebula. En el debut tuvo bastantes tropiezos. Venía lejos en la curva. Se arrimó por dentro. Y después de la raya pasó como una piedra. Después de la raya, fue donde más evolucionó. Y esa carrera ganó con Vision. La semana pasada o antepasada con Vision corrió muy bien en su vida de lote. Y remató bastante fuerza al final. Solo que no pudo tener triunfo. Así que eso le da con la monta de Caprilli un plus para poder obtener triunfo. Otro de la cuadra de Padrilli, aunque este es el padre. En segundo término trae con el 7 Glaciada. De la cuadra de Padrilli Jr. Esta llegó a cuando nosotros hacemos las proyecciones de Speed Rating. Y tratamos de proyectar cuál podría ser el tiempo que ella pudiera meter en esta competencia. Creo que es el que más se acerca a la victoria. De hecho, cuando numéricamente nosotros tratamos de proyectar las presentaciones de Glaciada. Hasta para ganar por cuatro cuerpos. Una llegó a escasos pesos físicos. Pero bueno, la remedia montaba allí. Y los Padrilli se la saben todas más una. Así que hay que tener mucho cuidado con ellas. Reina Amada. En la carrera donde corrió Nebula. Ella se fue de mano en la partida. Y en la curva también venía con la misma fuerza de Nebula. Solo que Reina Amada venía por fuera y cruzó más de la mitad de la cancha. Y llegó a tan solo un cuarto de cuerpo de Nebula que en ese momento corrió por dentro. Si estoy dando Nebula, obviamente tengo que dar a Reina Amada. Ahora es el mixo Medina. Son 50 kilos. Corre por fuera. Y si esta sale más cerca que Nebula, podría ganar la competencia. Y yo voy a tratar de buscar un dividendo con el número uno, Doña Carmen. Aunque el puesto de Pite es malo. Es una debutante de la Orleana. Un buen pedigrí. Y en los videoajustes salió el aparato el día de ayer. Y lo hizo de manera extraordinaria. Y tratando de buscar en Río Revuelto y mejorar el dividendo del 5 y 6. Yo voy a combinar esas cuatro entonces. El número 5, Nebula. El número 7, Glaciada. El número 8, Reina Amada. Y el número 1, Doña Carmen. El brother Enzo. Él va a estar también en el primer término con el 5, Nebula. Le gusta mucho esta yegua para ganar. De hecho, me decía que considera que Caprile se va a tomar la foto con ella. Acompaña también con el 7, Glaciada. Le gusta bastante el 7, Glaciada. El número 10, Madame Walker. Él dice que quedó de turno en su última competencia. Un segundo de Next Queen que lo hizo de manera solvente. Y su vida no corrió mal. Y acompaña con el 6, To Riddle. Para no caerse con esta segunda favorita de la Z. En números para el brother Enzo. El 5, Nebula. El 7, Glaciada. El 10, Madame Walker. Y el número 6, To Riddle. Y llegamos a la del cierre. Donde este servidor va a jugar su segunda línea. Tenemos la información precisa que este número 2, Tanado, del panda David Palencia, gran amigo de Enzo y de mi persona. Al igual que su hermano Rigoberto, al cual le mando saludos. Si llega a ver este programa, también sé que tiene en su canal de YouTube un micro también para orientar a las personas. Muy acertado el señor Rigoberto Palencia y el monarca de los aciertos. Yo voy a estar con la línea de Tanado. En su última, el ejemplar ganaba la competencia. Lamentablemente, trató de pasar entre dos. Lo apretaron, tuvo que levantar. Y aún así llegó bastante cerca un cuerpo de Malfayime. El caballo sigue en su tope de condiciones. La semana pasada lo hizo extraordinario en cancha. Y el ajuste del mitad de semana, el día de ayer, fue 640.12.1. Este ejemplar, los últimos 400 metros de ese ajuste, lo hizo en 25. Pasaba 200 después de la raya 37.4, 38. Y creo que quedó listo en este lote para obtener triunfo. Yo me voy a ligar a los amigos. Doy agradecimiento a David Palencia por el comentario que me hizo luego de que yo viera a través de las redes sociales. La entrevista que le hicieron el señor Leonardo Pireles Pili y su grupo de trabajo. Para saber las opiniones y el chance de este tangabo. Él decía que era una línea que buscaran 5. Yo voy a apoyar a este gran amigo. Y voy a levantar mi mano en franca ganancia en el centro hípico con este número dos tangabos. El brothercito Enzo no la ve tan fácil. Ya viene con dos líneas, las dos primeras vales. Y va a tratar de buscar el buen dividido en día y multiplicar en la última para no caerse. Él también está en primer término con el dos tangabos. Acompañará con el diezmo ni de van. Él comentaba que este ejemplar le debe dinero. Es un caballo que no ha podido cristalizar las veces que él lo ha dado. Y podría ser el día de mañana con el Pocho Lugo Junior corriendo por fuera que obtuviera triunfo. Y complementa su información con el número 5 Super 2. Así que para eso es Tanquer y el dotanabo. El número diezmo ni de van y el número 5 Super 2. Un placer para todos ustedes. Para mí y para todas las personas que me envían sus felicitaciones a través de las redes sociales. Que volvamos a estar de lleno y que tengamos este punto de encuentro. Donde nosotros trataremos de darle de manera gratuita toda la información. Recuerden que hay que apoyar el 5 y 6. El 5 y 6 es lo nuestro. Excelente dividiendo. Pueden hacerlo su cuadrito en el Centro Ípico. O a través de la página web del hipólogo www.inh.gov.be Antes de la despedida voy a darle las gracias a mi amigo Luis Quique Piñeiro. Con el cual compartimos programas en el Conversatorio Ípico. Recuerden todos los sábados a las 8 de la noche. Buscamos en Twitter la cuenta arroba al Marroso. O la cuenta arroba Conversatorio Ípico. Y conseguirán el link para que puedan entrar. Entrar y escuchar toda la información que ahí se maneja. Como dije Luis Quique Piñeiro. Muy amigo de los Estanqueribros. Muy acertado. Voy a poner en este momento la información que nos mandó. Ya se me pasaba. Disculpen. Así que papel y lápiz va a dar dos líneas. Una persona muy acertada. Y también entonces vamos en el programa de los Estanqueribros. A tener a Quique Piñeiro con su información. Gracias a los Estanqueribros por permitirnos salir en este nuevo proyecto. El espacio número uno y más escuchado. Los Estanqueribros están de vuelta. El pueblo hípico lo pedía. Los hermanos más acertados de la hípica nacional. Los hermanos Estanqueribros. Los brothers. Enzo y Rómulo Estanqueribros. Gracias hermano. Y deseándole todo el éxito del mundo. En esta reaparecida full en las redes sociales. Vamos sin más preámbulos con un par de líneas. Quien les habla. Luis Quique Piñeiro y sus pesquisas hípicas. Vamos. Hasta la sexta carrera. Segunda válida para el juego del 5 y 6. Pautada para las 3 y 35 PM. Donde se encuentra retirado oficialmente el número 2. Hakuhei. Aquí correrá nuestra primera línea para el juego del 5 y 6. Se trata del número 8. Bacchiano. El pupilo de Robert Capriles. Y de Fernando Pariles. Tota. Un ejemplar que tiene 273 días sin correr. Pero viene en óptimas condiciones. Quizás a un 80 o 90%. Pero creemos que con esto tiene para ganarse este lote. Un ejemplar que es de carrera. A pesar de sus lesiones. Ejemplar que tiene hasta 12 briseos. 12 pasadas para sus reaparecidas. Viene de ganar en 72 y hasta por 5 cuerpos. El ejemplar de Spirit King. Y no tenemos ninguna duda. Que el ejemplar Bacchiano será línea. Y el ganador de la segunda válida para el presente juego del 5 y 6. De este domingo 16 de julio del 2023. Así nos la damos. Sin antes agradecerle nuevamente. A los Estancheric Brothers. Los hermanos más acertados de la hípica nacional. En su nuevo programa en full redes sociales. Están de vuelta los Estancheric Brothers. Vamos así hacia la séptima carrera de este domingo. Tercera válida. En distancia de 1100 metros. Pautada para las 4 de la tarde. Nos quedamos como línea. Como fija. La número 5. Axis Mundi. La conducida por el aprendiz Deikera Costa. Presentada por Dani Pimentel. Esta yegua ya se ha ganado. Vaya de la que aquí corren. Otras reaparecen. Y creemos que esta es la yegua que ha corrido mejor. Siempre ha sido constante. Llega a tercera. Llega a cuarta. Llega a segunda. De este lote ella es la que siempre está peleando la delantera. La que está figurando. Y no tenemos duda que ella será la ganadora de esta tercera válida. Esta excelente carrera contra Lombardía. Ya es la tercera vez que la monta Deikera Costa. Y para nosotros será nuestra segunda línea para el presente 5 y 6. Bueno, así nos despedimos. Gracias a los Stancheri Brothers. Deseándole todo el éxito. Bienvenidos a las redes sociales. Y pega un palo Enzo y Zomulo Stancheri. Gracias a Kike por esas dos líneas. Esperemos que él esté en el acierto. Y que todas las personas se beneficien de esta información. Recuerden que nosotros el lema de los Stancheri Brothers es tratar de darle el mejor dividendo. Y tratar de darle certero para que puedan llenar la nevera. Asimismo también mi agradecimiento al señor Wolfan Viña. Disculpa Wolfan. Se me pasaba que me habías pasado tu información. El iluminado del cementerio. Así que tomen nota de este gran amigo que formó parte de las conexiones de uno de los cuatro mejores ejemplares del San Remo. Llamado Apolo Granda. Semana tras semana en el conversatorio de Ípico. Dando muy buena información. Y también nos dio su saludo. Y nos dio su información con dos buenas líneas. Para que ustedes también tomen nota de la información del iluminado del cementerio. Y esperemos que también esté en el acierto. Así que adelante Wolfan. Bueno, mi saludo y mi respeto a los hermanos de Stancheri, a Rómulo y a mi querido Enzo. Todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto. De verdad, de todo corazón. Se los deseo, comparto. Y de paso, el iluminado del cementerio le va a dar dos líneas. El caballo Alcaraz y Baquiano. Baquiano en la segunda válida y Alcaraz en la cuarta válida. Les repito, todo el éxito del mundo mundial para ustedes. Fuerte abrazo. Mi agradecimiento entonces a Wolfan Viña por la información. Y esperemos que todos los que nosotros hablamos en este canal de YouTube el día de hoy. Los ayude a obtener el anhelado 4.6. Nos vemos la semana que viene. Esperemos que sin problemas de conexión de internet. Y con una plataforma y un resultado del video mucho más satisfactorio para ustedes. Así que estén pendientes. Solo le pedimos a ustedes que nos regalen el suscríbete o el me gusta en el canal de YouTube. Y sean comentarios buenos o malos, pero que comenten. Nosotros vamos a la semana que viene a estar de nuevo con ustedes. De nuevo les reitero. Conversatorio Hípico, sábado a las 8 de la noche. Twitter, arroba al Marroso. Y ahí estarán entonces en contacto directo para los confirmados de última hora. Gracias a todos ustedes. Y será hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!